Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero, y les doy la bienvenida a este quinto vlog de la temporada Los Dos, perdón, y estamos aquí con mi amigo Luis de Little Pieces of Plastic. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo estamos? Aquí ya listos para este nuevo vlog. Muy bien. Saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, el tema del día de hoy es un tema sencillo, pero también puede ser, pues, escabroso, puede ser feliz, puede ser, dependiendo de cómo le va uno en la feria, ¿no? Y son los suscriptores, ¿no? Y a mí me gustaría, Luis, comenzando este video, preguntando, tu canal y mi canal tienen más de 40 mil suscriptores. ¿Por qué no tenemos 40 mil vistas por video? Porque generalmente de tus suscriptores, en la gran mayoría de las ocasiones, el 10% o menos de los suscriptores son los que realmente ven los videos. En mi caso, por ejemplo, el 60, 65% de las vistas de mis videos, en realidad, son de gente que no está suscrita al canal. Y hasta lo que sé, pues, ese es un, este, es un fenómeno general. Mucha gente se suscribe a los canales y le sale en el feed los videos sugeridos o dentro de los videos sugeridos como videos nuevos. Pero en muchas ocasiones, cuando menos en ese mismo, mismo momento, no, no les dan, no les dan click. A veces los ven hasta después o a veces de plano no los ven, ¿no? Cuando te especializas en un tipo de contenido o aún especializándote en un tipo de contenido, tampoco es una garantía que tengas ese nivel de audiencia de tus suscriptores, ¿no? Y en los casos, tú lo has de haber experimentado igual. En los casos que un video se vuelve popular y por popular en nuestro nicho me refiero a, no sé, más de 10.000 o 20.000 vistas. De igual manera, la gran cantidad de esas, de esas vistas provienen de gente que no está suscrita a tu canal. Porque YouTube, este, cuando ve que un video es, es visto por suficiente tiempo, sobre todo, o la gente cuando le sale la recomendación le da click, empezando por tus suscriptores, pues es como lo recomienda más. Ok, y esta pregunta te la hice a propósito porque tú eres muy, este, enterado de todo este tipo de estadísticas de, de YouTube. Y como bien lo dices, pues es algo general que pasa en todos los canales, ¿no? Este, la realidad es que también aquellos, este, YouTubers que tienen, no sé, 20, 30 millones de suscriptores, pues sus vistas son de, son este, son de varios millones, pero no llegan a los 30 millones, ni a los 40 millones que luego tienen de suscriptores, ¿no? Así es. Entonces, mi otra pregunta lo hice es, entonces, esa gente que se suscribe y no ve los videos, ¿para qué se suscribió? Ah, es muy buena pregunta. Yo creo que por impulso en ese momento, ¿no? Yo, por ejemplo, y supongo que tú igual, no soy así, si yo me suscribo a un canal, es porque de verdad me interesó su contenido y lo voy a consumir. Yo, de hecho, estoy suscrito a muy pocos canales en realidad a YouTube, ¿no? Pero sí, luego, después de que me hago todos esos videos, este, pues voy a la, a la, al separador principal, sobre todo estamos hablando de un móvil, ¿no? Porque recordemos que el 70% de los videos de YouTube se ven en un dispositivo móvil, es, y generalmente es un teléfono celular. Esas estadísticas, pues te las avienta el mismo YouTube. De hecho, por eso es que últimamente le han estado metiendo tanto impulso a las historias y a los shorts, porque son directos competidores de TikTok y de, y de los Reels de Instagram y de, y de Facebook, ¿no? Entonces, este, se ha, se ha dado últimamente ese fenómeno de que la gran mayoría de las personas que te ven, te ven en un dispositivo móvil. Entonces ya ves que entrando tú a la aplicación, de hecho, tú entras a tu, a tu YouTube. Y en vez de, de llevarte al separador de tus suscripciones, lo que te hace es llevarte al primer, primer separador que se llama ventana principal o home. Que es este, de las opciones que están en la parte de abajo de los íconos, es la que está hasta la izquierda. No te lleva a tus suscripciones. Eh, cuando menos yo no he visto una forma de, de evitar eso, ¿no? Entonces ahí normalmente en principal, aparte de encajarte uno o dos anuncios, ¿no? Lo que hace es recomendarte videos de canales a los cuales no estás suscrito. Y eso es para nosotros, esa ventana principal, por llamarlo así, la principal forma de captación de nueva audiencia, ¿no? Lo que los suscriptores luego no saben o no se dan cuenta es que con su apoyo, ¿no? Con sus views, con sus clics, es que YouTube también decide si el contenido que estamos haciendo es bueno y entonces lo recomiendan, ¿no? Ahora sí que aplica una regla muy sencilla de que si las personas que están suscritas a su canal no le dan clic a su contenido o le dan clic e inmediatamente cierran el video, este, pues no lo vamos a recomendar porque pues seguramente la gente no, no lo ve, ¿no? Incluso no sé si te ha pasado, ¿no? Que publicas un video en un horario fuera de lo normal. No sé, por ejemplo, en la madrugada, ¿no? Yo acostumbro siempre publicar los videos a media mañana, es cuando mejor me ha resultado ese boost inicial, que el mismo YouTube te dice, dice, ¿sabes qué? Tus usuarios o tus suscriptores regularmente a esta hora están inactivos, ¿no? Porque en mi caso, pues bueno, la mayoría de mis suscriptores son de América. Este, dice, sin embargo, el video está teniendo buena, buena, buena tasa de reproducciones a pesar de la hora. Entonces, eso quiere decir que una de las principales cosas que YouTube toma en cuenta para recomendar tu propio contenido es eso. Por eso le insistimos tanto a los, a los suscriptores cuando se puede, de la gran ayuda que hacen al reproducir nuestro contenido y sobre todo, pues verlo, ¿no? Cuando menos un 30% del contenido, que es la norma que YouTube considera como, como un, un video que vale la pena recomendar, ¿no? Claro, mira, yo, yo siento que, pues, tú, o sea, yo, yo sí creo que cada canal tiene los suscriptores que se merecen. O sea, así, así tal cual, ¿no? Una cosa es que uno ve un video y te ayudó mucho a hacer algo y lo sobrevaloras y dices, no, te mereces más suscriptores, pero la realidad es que a lo mejor lo que es importante o te gustó a ti, pues no va a ser general, ¿no? Esa es, esa es la cosa, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues con el tiempo, pues uno tiene que aprender que, pues, YouTube es un claro ejemplo de cómo es lo que la gente quiere ver, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, es un hecho que, pues, eso te obliga hasta cierto punto a tener ese compromiso de tratar de hacer un video, pues, lo mejor que se pueda, ¿no? Claro. Yo creo que, este, que al principio a lo mejor, pues, yo lo que hacía era hacer los videos como a mí me gustaban y como yo creía que eran buenos, ¿no? Pero bueno, pues después, ahorita, por ejemplo, este, se los enseño a mis hijas y me han dado muchos como consejos que yo como, como, como dueño del canal, por decirlo así, yo como, como mi propio, mi jefe, pues no me, no veía, ¿no? O no quería ver, ¿no? Y entonces ahí está la realidad, ¿no? Yo sí creo, por eso te digo que yo sí creo que cada canal tiene los suscriptores que se merecen, ¿no? Esa, esa es la cosa, ¿no? Claro. Bueno, pues, este. Sí, y se merece, se merece, diciéndolo en buen plan, ¿sí me explico? Claro, sí, sí, sí. En el sentido de que, exactamente, cuando tú diseñas tu proyecto o concibes tu proyecto, tú piensas en una audiencia objetivo, lo que comúnmente se la llama target, ¿no? O los gringos, inclusive, le dicen nicho o niche, y es definitivo que eso es crucial para el desempeño o el desenvolvimiento que va a tener tu canal, ¿no? Entonces, algo que debemos de afrontar, ¿no? O que debemos de aceptar, es que la gran mayoría del contenido que existe en YouTube, más que informativo, que creo que sería la, la categoría en donde caríamos nosotros, porque básicamente o principalmente hacemos reseñas, ¿no? O reseñas comparativas de productos para la que la gente decida si el producto vale la pena o no, son los que menos audiencia tienen, mientras que el entretenimiento puro, ¿no? Sobre todo los, los canales de comedia, son los que más reproducciones tienen, ¿no? Y ya de los de contenido infantil, pues ya ni te cuento, ¿no? El, el típico papá que agarra la, la tablet y le echan dar videos de teletubbies a los niños y les pone la tablet y de ahí se entretienen, ¿no? No, no por nada las plataformas de, como Netflix y Amazon y todo han tenido tanto éxito actualmente, porque reproduces el contenido a la hora que quieres y, y de la manera que quieres, ¿no? Entonces, siempre debes de tomar en cuenta que de la, de la decisión que hagas tú, de cuál va a ser tu mercado creativo, en mucha medida va a depender de la cantidad de suscriptores que vas a tener, pero como yo aprendí desde muy, muy, muy temprano, cuando me asesoró una, una, ahora sí que un asesor valga la redundancia de YouTube, es que a los suscriptores, básicamente, bueno, no me lo dijo así, ¿no? Pero me dijo, los suscriptores alimentan el ego, ¿no? Pero lo que de verdad nutre un proyecto y lo mantiene vivo es el buen contenido, ¿no? Y el buen contenido se refleja en los views, punto, ¿no? Va a haber canales, yo he visto inclusive canales actualmente, en los que yo los rebaso prácticamente, no es por presumir, simplemente es el dato, ¿no? Tienen seis veces más suscriptores que yo y yo les duplico, les triplico el número de vistas, ¿no? Porque llega un momento a lo mejor en el que se sienten ya seguros de lo que están haciendo o cómo lo hacen, a lo mejor lo están haciendo mal, a lo mejor lo están haciendo bien, eso lo decide el público, ¿no? Pero básicamente ahí se quedan y el público empieza a perder interés o tiende a perder el interés, ¿no? Y cuando ves en las vistas dices, ¡Ah, caray! ¿Qué le está pasando a este proyecto? Si tiene un cuarto de millones de suscriptores, ¿cómo es posible que apuradamente tenga, no sé, 50 mil, 100 mil views, ¿no? O cómo es posible que publique un video y ya nada más tenga 1,500 vistas, cuando inclusive es un contenido que ya venía haciendo, ¿no? Obviamente puede ser, repito, una mezcla de muchos factores, ¿no? Que el mismo productor de contenido ya le está perdiendo el interés, que no está innovando, no sé, ¿no? Ahora sí que es cuestión de análisis muy particular cada uno. En nuestro caso, por ejemplo, yo lo he mencionado muchas veces, está el canal de Sean Long, ¿no? Él en determinado momento, como fue de los pioneros en esto, las revisiones, pues llegó a rebasar el cuarto de un millón de suscriptores sin mayor problema y prácticamente cualquier video que hacía tenía cuando menos 50 mil, 100 mil vistas, ¿no? Y ahorita difícilmente creo que rebasan las 2 mil vistas cada uno de sus videos. Él obviamente en esa desesperación por mantener su cantidad de views, empezó a variar demasiado el contenido y se salió por completo de prácticamente de la línea que venía llevando, y eso es algo que supongo que ahorita vamos a platicar también, es algo que no debes hacer porque entonces todo tu fanbase que construiste en base a un tipo de contenido o una línea de contenido lo vas a perder. Es prácticamente como si empezaras de cero. Y empezar de cero ahorita, honestamente, sobre cierta línea de contenido, donde ya hay, sobre todo en nuestro, donde hay tanta competencia ya, es muy, muy difícil ganarte una audiencia de esa manera. Entonces es una de las cosas que difícilmente, o bueno, no difícilmente, no se deben hacer porque en la gran mayoría de los casos no tienes éxito, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy visitando el canal de este muchacho, no tiene 247 mil suscriptores, ¿no? Y difícilmente un video de él rebasa los 20 mil views. Entonces dices, pues la verdad es que no tiene sentido. Es el 10% de suscriptores. Exactamente, cuando mucho. Pero esto te estoy diciendo que son videos exitosos, ¿no? O sea, lo que ya se le puede considerar para él un video exitoso, ¿no? Por ejemplo, tiene una reseña que acaba de hacer de un Iron Man de Hot Toys. Tiene dos días que la hizo y tiene 600 visualizaciones, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues que exactamente así hacen. Inclusive ahorita, últimamente yo estaba, por ejemplo, monitorando el canal de Chartimus Prime. Y en algunos videos de sus vistas, él sí ya rebasa el medio millón de suscriptores, ¿no? Y en algunos casos sus vistas ya no son como antes, que él tenía casi que garantizados las 100 mil vistas. No importaba el tipo de figura de la que se tratara. Y ahorita está realmente batallando en ese sentido, a pesar de que su contenido sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no? Pero te pongo, por ejemplo, una reseña de Rhino, la nueva versión que acaba de salir. Ya hay tres prácticamente dos semanas que él la publicó. Y escasamente tiene 24 mil views. Entonces, para un canal que tiene más de 600 mil suscriptores, para una figura que la verdad ha estado levantando bastante hype, o mucho hype, pues son muy pocas vistas, ¿no? Porque son tus heavy hitters, ¿no? Te pongo el ejemplo, también hice una reseña del Wolverine, este nuevo que viene en empaque de videocassette. Ya tiene 11 días que lo publicó y apuradamente tiene 20 mil vistas. Entonces, ahí es donde dices, ¿qué está pasando, no? Y él, sin embargo, sigue creciendo en suscriptores, porque no se ha estancado. Sean Long tiene un cuarto millón de suscriptores desde hace como cinco años, pero él no, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, este, como que algo no está cuadrando, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues ya cada quien sabrá. Ahora, mira, yo creo que lo que puede pasar con él, a mí en lo personal, Shark Team was Prime, no, nunca me ha gustado. O sea, sí sé quién es, no tengo nada en contra de eso, pero la verdad es que no, no me gustan sus videos. O sea, no me gusta su estilo, ¿no? Y yo creo que él está, algunos, algunas personas, que antes fueron menores de edad, pues les gustaba su estilo, se les hace chistoso, no sé, ya ves que él de repente, pues, es como muy, este, chistoso, ¿no? Por decirlo así. Incluso llega como a hacer algo, a sexualizar un poco las figuras, o lo hacía. No sé si lo sigue haciendo. De vez en cuando. Sí, como las figuras femeninas. Entonces, a mí, por ejemplo, esos no, estas cosas, por ejemplo, no, no sé, como que es un juguete, no sé, no sé, como que no me gusta, ¿no? Pero a algunos niños se les puede hacer chistoso o no, o sea, yo me imagino. Y esos niños se suscriben porque se les hace gracia. Pero cuando ese niño crece, pasan dos, tres años, creo que ya no es gracioso eso. Y entonces siguen, lo siguen con él suscritos porque, pues, en su momento les lo apreciaron, pero hoy en día ya no lo van a ver en su contenido. Eso puede ser lo que pasa con los canales, ¿no? Y me incluyo, ¿no? También, yo, por ejemplo, tengo un video, mi video más exitoso que, cuando empecé a ser exitoso, lo vendí a una, a una network, y no es mío, pero sí en el canal. Este, muchos, muchos chamacos críticos, hoy ya están en prepa, me ponen hoy este video, lo veía cuando tenía seis años, ¿no? Ya. Entonces, y qué bueno que todavía está aquí, ¿no? Es decir, ellos lo vieron cuando eran niños, y hoy en día lo ven, y pues se les hace bueno, ¿no? Sí. Pero quizá a algunos de esos que eran niños hoy en día lo ven y ya no les gusta, les aburre, ¿no? Ajá. Entonces, también quiere decir que tu audiencia, sobre todo en el caso de los juguetes, pues hay una parte que deja de pensar en juguetes y ya no vuelve a saber nada, y hay otra parte que es menor, que se vuelve coleccionista, o que les siguen gustando los juguetes toda la vida, ¿no? Como pueden ser, podemos ser como nosotros, ¿no? Esa audiencia sí es más reducida, ¿no? Porque simplemente, bueno, a lo mejor tú sí tienes un círculo un poquito más de amigos coleccionistas, pero yo así amigos cercanos coleccionistas, tengo uno de secundaria, bueno, obviamente tú, ¿no? Pero este, yo te conocí aquí en YouTube, pero fuera de lo que es YouTube y de este ambiente, tengo un amigo en toda mi vida que sé que es coleccionista de juguetes, por ejemplo. Sí. Sí, inclusive a los verdaderos coleccionistas, así de hueso colorado, incluso rara vez ven reseñas. O sea, ellos van a, ellos van a comprar el juguete, esté bueno o esté malo, ¿no? A mí sí me gusta, y siempre me ha gustado desde el principio, ver la reseña antes, más que nada para ver o medirle el agua a los camotes en cuanto al nivel de hype o interés que haya en la figura, y es uno de mis parámetros para saber si la compro ahorita o mejor me espero a despuesito a ver si le rebajan tantito el precio. ¿Sí me explico? O sea, últimamente sí me he estado basando mucho en eso, ahorita sobre todo que ya hay tanta audiencia, ¿no? Pero sí es un fenómeno medio raro, ¿no? Y pues siempre, yo ahora sí que va a parecer que, que sueno que estoy muy pendiente en lo que están haciendo los demás, pero para mí, bueno, desde el principio, ¿no? Y es algo que recomiendo cuando doy esa plática de cómo crear un proyecto de YouTube. Una de las cosas que tienes que hacer y continuar haciendo siempre es hacer tu tarea, y por hacer tu tarea me refiero a ver quién más está haciendo lo que tú estás haciendo, qué le está funcionando y qué no le está funcionando, y obviamente, pues ver si no te están robando tu audiencia, porque será una competencia sana, pero al final de cuentas, todos los reseñadores nos peleamos por cierto tipo de audiencia, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo a darme cuenta que la gente que en realidad ve mis videos o sintoniza mi canal de manera regular o ahora sí que mi fan base fiel por llamarlo de alguna manera, en realidad le interesa mi opinión acerca del juguete más que cualquier otra cosa, y aunque pues sí a lo mejor me beneficia un poco el reseñar, yo he determinado juguete o determinada figura de acción antes que cualquier otro reseñador de habla hispana, a final de cuentas o en el long run, como decimos nosotros, en realidad no afecta tanto. Yo ya lo he visto que he reseñado, últimamente sobre todo, he reseñado figuras bastante después que otros reseñadores de habla hispana y sin embargo mi nivel de views es el mismo o mejor que el de ellos, ¿no? Dándome a entender que pues bueno, de alguna manera lo que les está también llamando la atención del producto, quiero decir de mis videos, pues es tanto la forma como presento el material como la opinión que de yo de él. Entonces, esa ventaja competitiva siempre es muy importante identificarla y lo que te sirve a detectar detectarla, entre otras cosas, pues es eso, es ver qué están haciendo los demás, incluso ver si los demás nos están prostituyendo, porque la prostitución en YouTube, en el sentido de voy a hacer algo que al principio no hacía porque no quería o no me gustaba, pero pues ahorita estoy viendo que a otro le funciona y lo voy a hacer yo, ¿no? Yo creo que esas es de las peores cosas que puedes hacer. ¿Sí me explico? Y lo he visto en canales donde dicen, ah, es que como yo no le meto comedia a mi contenido, este, por eso es que no tiene tantos views, le voy a meter comedia y vas para abajo, porque pues obviamente si desde el principio no lo hiciste, pues es que no te es natural y si no te es natural, pues no te sale bien, ¿no? Este, muchos le dicen es que tú eres muy serio en tus reseñas, yo pues es que yo soy una persona, soy un adulto, ya, pues no mayor, pero si ya tengo 52 años voy para 53 y yo no me hallo como Chartimus Prime haciendo, este, comentarios como tú dices, sexosos de las figuras, ¿no? Este, a mi edad y ni mucho menos estar haciendo chiste y reírme cada dos segundos, ¿no? Porque a lo mejor de joven como dices tú o hace 10 años a Chartimus Prime si le funcionó, pero ahorita tanto él como su audiencia ya creció y la verdad, la verdad, la verdad, esa imagen de Chavo Ruco pues nunca ha sido algo que me guste proyectar, ¿no? Y pues ya Chartimus Prime ya es, inclusive es padre, ¿no? Tiene dos niñas, entonces, este, yo sí he visto que le ha bajado en ese sentido el, al contenido, trata de ser jovial, pero definitivamente ya no tanto como antes, ¿no? Entonces, igual y también eso le ha afectado, no sé, solamente él puede, puede saberlo. Bueno, pues lo que pasa es que también él es un personaje que creo que de repente ya no puede, le cuesta mucho trabajo salir del personaje para ser una persona real. Es posible. Yo creo que eso lo pasa también y eso al final del día, pues a mí como papá, no sé si mi hijo, me gustaría que mi hijo tuviera de ejemplo a alguien como él, pero eso, cada quien tiene sabe lo que dice, sus gustos, ¿no? este día repito, a mí no me gusta, no lo veo nada mal, pero tampoco le deseo nada malo, ¿no? Este, no le reconozco que es un coleccionista conocido, ¿no? Y demás, es parte de... Claro, y le ha funcionado, ¿no? Ojalá le siga funcionando. Sí, sí, tampoco ni lo digo por mí, nada, yo ya quisiera tener sus suscriptores o sus vistas, estoy de acuerdo, pero a mí en lo personal no me gusta. Ahora, pues, para cambiar un poco el tema, Luis, ahorita mencionas mucho esto de la competencia, ¿no? Creo que este, es algo que, por ejemplo, yo no es algo que yo me preocupe o esté fijándome qué hacen los demás, o sea, quizá yo no soy tan profesional como tú y eso es evidente, ¿no? Este, tu canal sí tiene, o sea, es muy, muy buen canal, la verdad es que es el mejor, es el mejor canal que puede haber de revisiones, eres muy profesional y bueno, pues eso también se debe a que tú tienes una visión, pues más completa de lo que quieres hacer en tu proyecto, ¿no? Este, que eso, pues es muy bueno, ¿no? Yo la verdad es que no, no, no me fijo en tanto en eso ni tampoco veo, lo veo como una competencia, ni tampoco me preocupo por hacer la primera reseña del juguete primero antes que todos y o sea, no sé, como que no, no sé, quizá a lo mejor eso me falta, ¿no? Este, este, aterrizarlo y a lo mejor ponerlo en práctica de alguna forma en el canal, ¿no? Pero, con lo que quiero decirte es que cada quien tiene su forma de ver, este, su canal y si te resulta, pues adelante, ¿no? Y si no, pues es, es de salios cambiar, ¿no? Claro, claro. Bueno, y ahora lo otro que te quería preguntar, ok, el 10% de tu, de tu audiencia, de tus suscriptores son los que ven tus videos, ¿no? Y entonces, ¿por qué no tenemos 4,000 comentarios? Ya, yo creo que es por lo mismo, porque, como yo te decía, bueno, últimamente no he checado bien la estadística, pero, digamos, números redondos, el 70% de tus vistas proviene de un dispositivo móvil, la verdad es que, y sobre todo si estás viendo el contenido, ahora sí que on the go, ¿no? Mientras vas caminando o estás en la oficina, es muy raro, la verdad, el que se detiene y dice, voy a ponerle un comentado, aunque sea un buen video, ¿no? Como, como llegaron a poner mucho en algún tiempo, ¿no? Porque, pues no es tan práctico ni tan rápido hacerlo, ¿no? Entonces, aunque uno los trata de impulsar a que lo hagan, porque sí ayuda definitivamente que te comenten un video, se considera como una interacción con él, ahí sí es donde definitivamente ves a tu fanbase real así acérrimo, ¿no? Porque sí se necesita un poco más de lealtad, si quieres que lo, se le pueda llamar así, para que la gente se anime a hacerlo, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos pasa igual, yo tengo, yo sigo a muchos youtubers, que tú entre ellos, ¿no? Pero solamente, por ejemplo, a ti, este, te comento en tus videos y a veces ni siquiera puedo siempre, porque a veces he hecho andar tus videos cuando estoy cocinando, o sea, como un blog, por decirlo así, ¿no? Y luego mi esposa me dice, ¿cómo le das para ver el video si estás lavando los trastes? Le digo, es que el microondas tiene una pared, una puerta de espejo, entonces coloco la televisión de la sala o del comedor estratégicamente para poder ver el reflejo, entonces mientras yo estoy lavando los trastes volteo hacia la derecha y estoy viendo tu video, ¿no? Pero definitivamente en ese momento y sobre todo ya después de que el video pasó y empezó otro tuyo, rara vez agarro y me siento y me regreso y le dejo el comentario al video. Ahí sí es entendible, Teo, sobre todo por el uso de móviles para ver el contenido, pero definitivamente sí, solo tu audiencia de verdad, de verdad, de hueso colorado es la que va a esa extramilla o milla extra como dicen los estadounidenses y te deja un comentario, ¿no? Entonces, digo, esa gente es lo que yo llamo un suscriptor protagonista. Así es. No, y la verdad sí se les agradece mucho porque a mí en lo personal yo todos los comentarios los contesto. Por supuesto que cuando es un comentario de esos que nada más es por fregar, pues lo borro, ¿no? Ni siquiera. Pero los que, todos los que valen la pena que son la gran mayoría, yo hago todo lo posible porque siempre los contesto. La verdad es que bastante, bastante bien, sobre todo y trato de contestarlo en el mismo nivel que comentan, ¿no? Por ejemplo, si me ponen un like este, con un, este, emoji, pues les contesto igual con un like, pero si me ponen, oye, me gustó mucho por esto, por esto, otro le digo, oye, pues muchas gracias por animarte a comentar, sí, la figura, esto, o sea, sí, trata uno como de interactuar y se agradece, ¿no? Y bueno, afortunadamente, este, pues todavía puedo contestar todos los comentarios que hagan, ¿no? Este, yo normalmente te digo otros canales que tienen, no sé, te voy a poner, por ejemplo, tú te metes a un video del escorpión dorado, hay que tener 5 mil comentarios y pues ninguno contesta, ¿no? Yo creo que es imposible que los conteste todos, ¿no? Sí, no, 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 yo creo que ahí sí es parte de mucha disposición del youtuber, ¿no? Hacerlo, pero sí hay mucha, mucha gente que genera contenido de los que tienen ya millones de views y no, no los contestan, sin embargo eso no, no detiene a la gente para, para comentar, ¿no? Tú siempre vas a tener varios estilos de comentarios, ¿no? El comentario del verdadero fan que te echa porras y te felicita por tu contenido, el comentario del, del seguidor que le gusta aportar algo, ¿no? Este, y lo hace, el comentario del seguidor que nada más entra para criticarte o corregirte, ¿no? Ese también, no, nunca falta y por supuesto el troll que entra, este, pues para corregirte pero en mal, en mal plan, ¿no? O para insultarte incluso, benditos a Dios, pues esos son los, los menos, ¿no? Quizás tal vez una vez al mes de repente alguien entra a decirte, oye, ¿no crees que estás muy grande para jugar, este, con figuritas, y uno con ganas y uno con ganas y pues entonces ¿qué hace aquí? O sea, ¿y tú qué haces viendo videos de figuritas? ¿no? Entonces, este, pero pues obviamente esos no se les contestan. Ya sabes que es gente que pues es gente que está muy sola o muy cansada, ¿no? Exactamente. No le queda de otra, ¿no? Exactamente. Y en muchos casos es un niño el que está detrás, ¿no? Desgraciadamente. Pero pues va, lo bloquea así ya. Fíjate que yo al inicio con los haters, sí les contestaba pero súper fuerte, ¿no? Ya. Así, ¿no? Sí, sí. No, yo nunca, nunca jamás. Yo lo hacía porque luego, porque yo me podía pensar, bueno, este, ¿por qué le da derecho a insultarme si ni me conoce? Claro. ¿Por qué no me voy a, ¿por qué no se la voy a contestar? ¿no? Pero como bien dice este, el medio, no alimentes al troll, ¿no? Porque eso es lo que precisamente está buscando, ¿no? Así es, tu atención. pero eso es a lo que voy, o sea, qué manera de perder el tiempo, ¿no? Sí. Y además esa gente luego es la que más te sigue para ver qué haces y están todas tus, tus, este, tus redes, ¿no? Sí. Yo en alguna ocasión, sobre todo lo hacía en, cuando, en el canal de batería, cuando alguien entraba a corregirme, pero lo hacía mal, o sea, no tenía razón en corregirme, sino que el que estaba bien era yo, y de hecho estaba yo seguro. Generalmente, o les contestaba dándoles referencias de, no, mira, fíjate que no, es así, es así, es así, o de plano les contestaba de manera sarcástica, ¿no? Pero en, en realidad, riéndome, ¿no? De la situación de, oye, este idiota, pues creo que como que no investigó bien, ¿no? Pero en ningún caso, jamás, ni en, ni en mi canal de batería, ni en este, jamás, si de verdad un, un comentario me llega a molestar, que es muy, muy raro, porque este, pues no sé, como que cuando no, no das pie a, a, a que te hagan comentarios, este, ofensivos, pues los comentarios ofensivos no pasan, ¿no? por poner un ejemplo, si yo no, si yo no acostumbro a ser payasadas, o este, o contar malos chistes, o, o, o inclusive disfrazarme para presentar una figura y que vean mi cara y todo, pues no les doy bien para que se burlen ni de mi físico, ni de mi mal chiste, ni lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que mientras más sobrio es tu contenido, menos abres la puerta a ese tipo de cosas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en, perdón, yo no estoy en contra de mostrar el rostro, ¿no? Cuando es necesario, pero sí, honestamente, yo veo generadores de contenido como el nuestro, que cuando filman una reseña, entre comillas, pues están filmando ellos, ¿no? Y están manipulando la figura, y la figura se ve en un pedacito de la pantalla, inclusive me pongo a pensar, oye, si esto lo estoy viendo en un monitor, y al monito lo veo pequeño, pues imagínate en un celular, ¿no? Yo que me esmero en tomar fotografías de cerca, para que se vean los detalles de la figura lo más posible, y este chango se está filmando toda la cara, o prácticamente la mitad del cuerpo, ¿no? Sin embargo, pues hay gente que sí le gustan las revisiones, y es muy respetable, ¿no? Pero ahí das pie a que te digan cuatro ojos si tienes lentes, a que te digan pelón si tienes calvicie, a que te digan que estás horrible si es que no estás físicamente muy agraciado, entonces pues mejor este, o mantener ese tipo de exposición al mínimo, este, o de plano no hacerlo, ¿no? Por eso luego cuando me preguntan, oye, pues Jonathan Acero, ¿por qué no enseña su rostro? Pues no se le da la gana, ¿no? Y como él dice, para él lo principal son este, son las figuras, y pues probablemente hasta ahorita no ha hecho un video, en el que él considere necesario mostrar el rostro, sino nada más las manos, entonces, pues es muy su gusto, ¿no? Entonces, y la verdad, bien por él, porque te digo, así se expone mucho menos a la gente que nada más entra a estar fregando, desgraciadamente, luego veo que cuando la gente no puede, no puede atacar la calidad de tu contenido, o tu contenido en sí, pues se va sobre de ti, ¿no? Y pues quieras que no ese tipo de cosas, pues no lastiman, pero pues sí decepcionan, ¿no? Pensar que hay gente que nada más se dedica a eso, o que para eso vive. Pues mira, yo creo que decepcionar sí da demasiada importancia, pero de todas maneras, ¿para qué, para qué exponerte a ese disgusto? Exactamente. Es lo que yo pienso, y además, te repito, si fuera un videoblog, hiciera yo, este, reseñas de herramienta, o de alguna cosa que evidentemente requiera que salga, pues saldría, ¿no? Claro. Pues la realidad es que no, aparte, pues cuánta gente, como tú dices, sale en su video todo el tiempo, en todo momento, pues quedaba, a mí la verdad, por lo menos, esas reseñas no me gustan, porque exactamente no se ve bien la figura. Exactamente. Como que la persona nada más lo que quiere es ser famosa, ¿no? Entonces, pues está bien, ¿no? Si tú quieres ser famoso, está todo a dar, ¿no? Si piensas que sí vas a ser famoso, pues está bien, ¿no? Sí, si así, si con esa intención lo hiciste, pues qué bueno, ¿no? Sí, lo que debes de preocuparte es que tu contenido valga la pena, y eso es lo que se va a hacer famoso. Eso es lo que sí, bueno, pues primero tienes que empezar porque te gusta así tu contenido, y bueno, pues ya después lo irás mejorando, porque la, tu misma audiencia y tu mismo canal te dice si tu contenido va bien o va mal, ¿no? Así es. Entonces, pues así es esto, ¿no? Bueno, Luis, y ahora a lo otro que quiero pasar es, por ejemplo, ¿por qué la gente decide ver reseñas de figuras para comprar una figura? O sea, tú dices, yo las veo porque me gusta ver si vale la pena, o sea, pero ¿por qué la gente haría eso? O sea, ¿por qué no simplemente si me gusta, si yo veo la figura que ya está a la venta o voy al súper y ahí están en aquel, ¿por qué no la compro? O sea, ¿por qué esperarse a ver una reseña para decidir si la compran o no? Ya, 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 pues en muchos casos te digo, a veces porque dices, bueno, aquí no ha salido la figura, sobre todo últimamente, ¿no? Que sale en primero a otro lugar del mundo, o siempre va a haber alguien que la reseñe primero, mucho antes, incluso que se surta hasta en Estados Unidos. Yo en mi caso, si veo una reseña de una figura es generalmente por eso, ¿no? Porque la figura todavía no me llega. Y dices, bueno, me gustaría oír la opinión de fulanito de tal, en cuanto a tal figura, y más que nada saber si tiene algún defecto o algún problema en el que yo debería de preocuparme. No sé, por ejemplo, ahorita que Anthony's Customs reseñó el Wolverine este de la caja de VHS, resulta ser que creo que la cabeza alterna o la que trae de fábrica, un ojo no lo traía pintado. Entonces, es algo a lo mejor ahorita pues ya vale gorro porque la caja viene cerrada, no trae ventanita, ¿no? Pero si es una figura que si viene con ventana, pues a lo mejor es un detalle en el que yo debo yo de cuidar, ¿no? O que venga bien pintada determinada parte, o que traiga las manos correctas, o incluso si es una figura que se rompe muy fácilmente, como pasó recientemente con el King Cobra, que si le girabas la pierna o el muslo tendría a quebrarse por el plástico. De hecho, esa figura yo tengo los dos muslos quebrados. Sí, yo a mí se me quebró nada más uno, pero lo más probable es que el otro si lo estoy jugando, pues eso pasa. Entonces, pues ese tipo de detalles. Y en otra, como te decía yo, porque pues sí me gusta ver lo que otros reseñadores están haciendo, y en algunos casos sí me interesa su opinión, aunque si mi opinión difiere de las de ellos, este, pues no me importa, o sea, si yo pienso que la figura es buena y vale la pena, yo me la compro, ¿no? Claro. Este, y en algunos casos, pues sí te gusta, yo sí me ha pasado, por ejemplo, que a veces no he visto ninguna reseña de una figura, me llega la reseño, y me deja una sensación de, a la madre, qué buena figura, no, entonces me dan ganas, ahí sí recurro a ver otras, otros reseñadores, sobre todo Anthony, es que ese cuate tiene un gusto muy, muy exquisito, por decirlo de alguna manera, este, y sí me da gusto ver que él también diga, no, sí, la verdad es que la figura está muy buena, y dice, ah, bueno, pues entonces no, no, no fue tanto hype, sino que, porque ya ves que luego las figuras, cuando las abres, te dan una impresión, a veces inclusive la primera impresión no es tan buena, y luego la revisitas, y dices, oye, la verdad es que esta figura está muy padre, ¿no? ¿Cómo es que no la valoré tanto en su momento, ¿no? O todo lo contrario, en el momento de que la abres, dices, ah, figurón, y ya después, más adelante dices, no, pues esta figura la verdad si era bastante malita, ¿no? Y te ayuda a apreciar, como algunas han sobrevivido la prueba del tiempo incluso, ¿no? Y detalles de ese tipo. No, pues entonces ahí está muy claro por qué, por qué la gente sí ve este tipo de videos. Oye, Luis, y lo otro, y lo otro entrando en un tema un poco escabroso, porque, o sea, hay un, hay ciertos, este, suscriptores o audiencia, que cree que te puede preguntar lo que se le venga en gana, y uno tiene que contestarle de la mejor manera, ¿no? Cuando quizá ellos no están preguntando de la mejor manera. Ajá. ¿Qué tan, qué tan de acuerdo, tan en contra estás de esto? Pues, sí, definitivamente a muchos, muchos usuarios de, de Facebook y de YouTube y de cualquier plataforma, sí les hace falta un poquito de educación, porque la forma en la que a veces preguntan, o inclusive piden las cosas, este, pareciera como que te están pagando, o les estás cobrando, ¿no? Por el, por el servicio, ¿no? Este, desde el que te dice, oye, ¿por qué no has rifado una figura? ¿O por qué no rifas una figura? Y yo así de como que, pues, si mi contenido es gratis. El otro día, de hecho, salió ese comentario, digo, bueno, este, yo quiero entender de que ustedes se suscriben a mi proyecto, y ven mi proyecto, porque les gusta mi contenido, y porque hago un contenido de calidad, ¿no? Pero encima los tengo que sobornar regalándoles cosas para que me vean, pues, como que la verdad no se me hace, ¿no? Independientemente de que, pues, tú lo sabes, las ganancias que obtiene uno de esto, pues, no te alcanza, yo creo que ni para una figura al mes. Y, pues, obviamente les digo, oye, pues, ¿qué más quisiera yo para tener, este, todo el tiempo recursos para comprar figuras nuevas y poder reseñarlas? Pero, pues, desgraciadamente no, no es así, ¿no? Y tengo, yo creo que se les queda la idea, o tienen la idea, de que o nos regalan las figuras, o nos las dan hiper baratas, o nos las mandan gratis, o, o que de verdad el canal, este, te da un montón de dinero para, ¿no? Eso desgraciadamente también hay, hay algunos youtubers, no digo nombres, que últimamente hacen mucha, alardean mucho de eso, ¿no? que este, que sus videos les dan inclusive para, para rentar donde viven y, y pues la verdad es que, ok, pues tendrán buenos views y todo, pero, pues uno sabe lo que, lo que esto deja, ¿no? Y sobre todo ahorita, que en este ámbito de las Marvel Legends y demás, pues ahorita sí que digas mucho producto de Marvel o películas, no hay, ¿no? A veces este, en tiempo de, de vacaciones o en, en, en fin de año sobre todo, que se juntan, pues la avenida de los Reyes Magos y de Santa Claus y demás, pues sí se incrementan un poquito los ingresos, pero ahorita estamos en época de vacas flacas, aunque estamos en la temporada de películas, pues la verdad es que películas de Marvel hay muy pocas, o cuando menos no están necesitando tanto interés, entonces, pues si no se, de nada sirve hacer el contenido, si, si YouTube no te selecciona para, este, poner comerciales, ¿no? Y ya las ganancias que dejan los comerciales tampoco son las mismas, entonces. Bueno, y ahora, o sea, siendo, como tú le dices, siendo francos y honestos, pues, revisar o reseñar figuras, pues, a no ser que fueran 300 mil views por video, realmente no deja mucho, no te deja más que, no te deja, no te deja más de 80 dólares al mes. Sí, así es, así es. Y para que, para que un video, para que un canal genere más, o sea, buen dinero como para que digas, no, pues de esto vivo, tiene que tener cada video al menos 300 mil vistas. Claro. Claro, y no sé cuántos millones de suscriptores, o sea, no es así como que fácil. Por ejemplo, los polinesios seguramente se viven de, de YouTube, pero aún así, su mayor ingreso son de patrocinios y de sus presentaciones. No es YouTube el mayor ingreso de ellos, por ejemplo, así es. Pero bueno, la cosa es que los suscriptores piensan una cosa, pues la realidad es otra, no? Y eso de estarlos poniendo en la realidad, la verdad es que a mí me da mucha flojera, no? Porque pues X, no? Este, a mí cuando me dicen, oye, y cuándo vas a hacer este comparativo, le digo, pues, o sea, ni la verdad es que ni le contesto, no? Lo, lo borro, no? Pues ya cuando, pues primero tengo que comprar la figura, no? Tengo que conseguir la figura, no? A veces sí te dan buenas ideas, no? Pero te digo, te lo piden de una manera amable, o sea, también por el otro lado, tenemos mucha gente muy educada y que es muy considerada incluso, y que nos dicen, oye, no estaría malo, no sé si lo has hecho, no? Este, a lo mejor que si eras un video de todas las figuras de tal personaje, no? Y, y si te ayuda a, a darte una idea de lo que a lo mejor la gente quiere ver sin que tú se lo preguntes, no? Claro. Este, yo ahorita sobre todo que he estado haciendo algunos shorts, que los shorts pues dejan muchos views y a lo mejor suscriptores, pero pues ingresos de, de, de comerciales nada, eh, pero son padres de hacer y, y son un contenido diferente, no? Sobre todo que te están muy en boga. Yo no me hubiera imaginado que alguien, este, hubiera querido una, un short de todas las figuras de Sandman, no? Y sin embargo lo hice y ha sido mi video más exitoso hasta la fecha. Entonces pensar que la inversión, invertí ni un día de trabajo y me ha dado ya prácticamente medio millón de vistas. Este, pues eso si no, nadie me lo hubiera pedido, nadie me lo hubiera sugerido, pues a lo mejor no se me hubiera ocurrido. Exacto. Entonces ahora sí que hay de todo, no? Pero en el, ahora sí que en el pedir está el dar y si he hecho algunos giveaways y muy probablemente haga un ahorita que llegue yo a los 50 mil suscriptores, pero si lo hago es porque me nace y porque considero que es momento de hacerlo, no? Pero no, porque no lo hago con la intención de ganarme el afecto de la gente, sino porque siento que a lo mejor sea momento de, de retribuirles el, su, su apoyo un poco, no? Pero ahora yo, yo la verdad, este, el día que pueda yo hacer algo así de dar, lo haría entre los suscriptores que sí comentan y que son leales, no lo haría como claro. O sea, la verdad, no? O le daría el, lo que le fuera a dar al suscriptor con el que, con el que mejor más interacción tengo, o sea, no, 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 no lo haría así como general para todo el mundo, porque, pues se me hace lo más justo alguien que te ha apoyado desde todo el tiempo y que ha estado contigo todo el tiempo y pese a todo sigue comentando, pues creo que se lo merece más, no? O sea, yo siento que sería como, como, este, regresar un poco de todo ese apoyo y tiempo que le invierten a, a estos proyectos, no? Claro, si deseas una buena dinámica orientada a gente que, este, que obviamente ve tu canal y ve tu proyecto, si generalmente le atinas, yo ya no me acuerdo si hice uno o dos giveaways, este, en lo que ya va del canal, y en todas las ocasiones los premios han ido a personas que, que sí son de verdad fans y seguidores del canal, o sea, de alguna u otra manera, así sucede, no? Los, los que ven a más ocasionalmente rara vez salen premiados o les toca. Claro, bueno, y también, bueno, pues este, digo, no tiene nada de malo el que lo quiera hacer y el que lo pueda hacer, se vale, no? Pero, pues la realidad es de que yo en lo personal, si nada más me dedico a una sola serie y no puedo tenerla ahorita, todo lo, no puedo compartir ahorita lo que tengo, porque pues ahorita la economía no está como para la abundancia, claro, este, imagínate si voy a poder estar regalando, la realidad es de que no, 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 no se puede, no? Me gustaría, pues sí, para retribuir esa, esa lealtad, como bien lo dices, no? Pero pues cuando no se puede, no se puede. Y la realidad es que yo la verdad, cuando veo un canal y me gusta su contenido, no estoy esperando que me regale nada. Es la realidad. Sí, también, definitivamente. O sea, yo no estoy esperando que ni que me den nada. Incluso cuando hay canales que veo que sigan todo el tiempo, porque pues les dan muchos promocionales y seguramente dice, oye, yo para qué quiero esto? O mejor se lo doy a los suscriptores. Incluso en esos, yo me da mucha flujera participar en las dinámicas. Pero qué bueno que haya gente que le gusta y se lo saque y que es una forma como de distraerse y relajarse, no? También eso está padre. O sea, no, no tiene nada de malo, no? También esa es la cosa, no? Y, y bueno, pues es, es algo que los suscriptores también, pues de repente como que buscan o quieren y se vale, no? Solo que aquí, por eso mi canal no lo van a encontrar, no sé hasta cuándo, no? Así es. Bueno, y otra cosa que quería yo platicar contigo, Luis, sobre los suscriptores, es tú, o sea, puedes decir, yo te soy sincero, yo no estoy como muy pendiente ni tampoco me hace mucho ruido este tener muchos suscriptores, o sea, no? A lo mejor es porque pues no, no los tengo o los que tengo no los esperaba y se me hace mucho, no? Pero yo, por ejemplo, para mí no es un sueño llegar a los cien mil y que después de mantener esos cien mil, este YouTube me dio una placa de esta placa de que te da por los cien mil suscriptores, O sea, para mí eso no es como que mi objetivo, o sea, no estoy, no estoy, no estoy haciendo esto para llegar a eso, ¿no? Ya. El hecho de que YouTube premie con una placa tu número de suscriptores y no tu número de vistas siempre se me ha hecho injusto o más que injusto, pues incongruente, sobre todo cuando ellos mismos te impulsan a que te preocupes, te digo, dicho directamente de sus consultores, no me lo estoy inventando, que lo importante son las vistas, no los suscriptores, porque además los suscriptores pues los puedes fingir, no? Este, hay inclusive grupos de, tú te das cuenta luego cuando ves canales, inclusive se ven las dos, los dos caras de la moneda, ¿no? Ves canales que tienen pocos suscriptores y sus videos tienen montones de views y ves canales que tienen un montón de suscriptores y pocos views, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que como que algo no cuadra, o sea, no puedes creer que una persona que tiene apuradamente dos mil quinientos suscriptores tenga consistentemente y desde su primer video, que además no son videos así que digas algo espectacular, ¿no? Este, decenas de miles de views, o sea, como que no concuerdan, yo sé que existen grupos, este, de Facebook inclusive y son como que círculos de, de creadores de contenido que literalmente se apoyan entre unos y otros a, a darse vistas, ¿no? No sé qué tan, la verdad gratificante puede hacer eso, a lo mejor sí, si como tú dices su única intención en la vida de crear un canal es recibir una plaquita, pues qué triste, ¿no? Yo la verdad es que, pues bueno, después de ya que llevo en estos nueve años, de crear contenido, este, si te voy a ser franco, yo ya estoy llegando a un punto en el que pues ya no me está cansando, sino que como que siento que ya quiero hacer otra cosa diferente, ¿no? Como me pasó a lo mejor en su momento con el canal de batería. Yo no sé si algún día llegue yo a los cien mil suscriptores y me da una plaquita, si eso llegara a pasar, pues no te voy a mentir, me va a dar mucho gusto tenerla, guardarla así como un, como guardas un trofeo cualquiera, ¿no? pero muy probablemente si sucede, pues ya va a suceder y bueno, ya lo que sigue, ¿no? No voy a estar este, cacareando la dos años o haciendo cada vez que haya un video y tenga la oportunidad de mostrar mi plaquita, porque pues no, hay inclusive, inclusive quién sabe incluso si llegara yo a hacer un video para, para mostrar que ya la tengo, ¿no? Hay, hay youtubers que no lo hacen, ¿no? Ahorita por ejemplo me acuerdo, Anthony's Customs no lo hizo y que yo sepa este, Shartimus Prime tampoco, ¿no? Yo creo que ahí también ves mucho o te dice mucho de la personalidad de, de, del youtuber que está detrás y por qué hace lo que hace, ¿no? A mí en realidad me interesa, no te voy a mentir, pues si los, los suscriptores, como mucha gente lo toma o lo toma como la principal medida de éxito, pues a lo mejor es si les importe en determinado grado. A mí la verdad es que no, a mí lo único que me preocupa de verdad o siempre me ha interesado es que la verdad la gente vea mi contenido y no por el aquel de, ah, soy famoso y ve mi contenido, sino porque pues dices, bueno, vale la pena lo que estoy haciendo, ¿no? En el momento en el que yo vea que de plano lo que hago, pues ya no tiene la misma reacción o, o inclusive va, vamos a suponer que algún día se estanque en la misma cantidad y dices, pues bueno, adelante, pero que vaya para atrás y ya estoy subiendo yo videos que nadie ve, pues no, o sea, nunca he sido de la idea de, 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 de arar en el desierto, ¿no? Que ya se, ya llegaría a ese punto, o sea, y a lo mejor buscar otro proyecto, ¿no? decir, bueno, ya, ya hice esto, ahorita a lo mejor voy a, voy a cambiar, ¿no? Y pues si te digo, ya a mi edad, y sobre todo con la situación económica de ahorita, este, pues yo le dedico una cantidad de tiempo impresionante a esto, ¿no? Entonces llega el momento en el que dices, bueno, este, pues tengo que comer primero, ¿no? Inclusive, que necesito este, recursos, pues para seguir coleccionando, porque yo quisiera seguir coleccionando. Entonces, si ya no me es posible mantener el proyecto, pues no, no lo quiero sufrir, mi, mi proyecto lo quiero gozar, porque si lo llego a sufrir, o ya lo veo como una carga, pues eso se va a reflejar en el producto, quieras que no, ¿no? Entonces, pues prefiero mejor detenerme, o hacer inclusive otra cosa, dejar las reseñas en el, en el canal, y a lo mejor hacer otro tipo de contenido, ¿no? JC, por ejemplo, el de Marvelous News, dejó de plano de hacer reseñas, hace una ya de vez en cuando, y mejor lo que hace es que diariamente hace un live, donde platica acerca de los juguetes que salieron, y, y demás, a lo mejor, en, en, en breve yo cambie el, el concepto del programa, y haga yo nada más eso, algo, algo más relajado, si tú quieres, menos que necesite tanto, tanto esfuerzo, y, y darle una nueva etapa al, al canal, y a lo mejor igual la gente le sigue gustando, ¿no? Ahorita ya ves, por ejemplo, voy a hacer mi, en breve voy a hacer mi segundo, ensamble en vivo, y, y fue un video exitosísimo, bueno, más de lo que yo me esperaba, ¿no? Lleva ya, creo que siete mil vistas, ese ensamble, ¿no? Y tuve una, una, una participación considerable, inclusive en el momento, una interacción muy padre, ¿no? Entonces, este, pues es algo que nunca se me hubiera ocurrido hacer, y sin embargo, este, lo descubrí que, que, que tenía Jalep, como decimos nosotros luego, en el grupo de Marvel Legends México Oficial, y dije, bueno, voy a hacerlo en mi canal, y la verdad también fue muy bonito, entonces, pues si ese tipo de contenido también es, es no, se hace novedoso o interesante, sobre todo al tratarse de una pieza tan vieja, ¿no? Incluso ya dedicarme a hacer reseñas de piezas viejas, porque si tú ahorita entras, y quieres ver una reseña del Green Goblin, de la serie de Onslaught, pues vas a encontrar videos de calidad 360p, ¿no? Este, mal filmados, mal producidos, y a lo mejor haya gente que, que ahorita esté interesado en ver esas piezas, viejitas o vintage, ¿no? Como me sucedió con mi serie de videos del Hombre Araña, que tuvieron éxito también. Entonces, bueno, es cuestión de ahí, irle pensando a ver qué se hace, ¿no? Sí, ¿no? Y es válido, como tú dices hoy, si ya me está aburrido esto, es válido cambiarlo, y los mismos suscriptores, pues es lo que te, te piden, porque cuando empiezan a bajar las vistas, y tú consideras que, pues estás haciendo las mejores cosas mejor, pero no creas en las vistas, quiere decir que ya tienes que cambiar algo, ¿no? Así es, así es. Eso es, eso es válido, ¿no? Porque al final del día, pues como bien lo dices, oye, pues si esto lo hago para que vean, y, y mis videos no están creciendo, o no tengo suscriptores, pues tengo que hacer algo, ¿no? Claro. La realidad es de que, aunque yo diga que no me importa, este, llegar al número, la realidad es de que, hasta que no tienes 100 mil suscriptores, tu canal no se considera importante por algún patrocinio, ¿no? Es decir, si me refiero a un patrocinio en serio, de que, y a una marca, no sé, vamos a pensar, Mattel o Hasbro, te contacte a alguien de la, de la agencia de publicidad que las lleva, y te proponga, oye, te vamos a mandar una caja, de producto para que, este, pues hagas un unboxing en tu canal, ¿qué te parece, no? Y eso es a lo que me refiero, eso, eso es a lo que me refiero. No sé, de repente yo, este, yo veo ahí, algunos youtubers, que, pues, no son reseñadores de juguetes ni nada, pero como su canal, pues habla mucho de Marvel y de DC, de todos estos, de los superhéroes del cine, pues, y su canal tiene, no sé, ocho millones de suscriptores, pues las marcas los buscan, y les dan, les dan la serie completa de, de Marvel Legends, y hacen ahí un unboxing, todo pedorro, pero pues con tantos views, pues, este, pueden realmente hacer lo que se les dé la gana, y funciona, ¿no? A mí la verdad es que, no es que me den envidia, pero digo, hijo, pues es un hecho que los, los suscriptores, o sea, tener muchos suscriptores, ayuda a que las marcas se fijen en tu canal, y pues también puedas tú tener, ese acceso, ¿no? Imagínate, a mí sí me encantaría que Hadro me dijera, oye, te vamos a mandar, este, la serie completa de, tal, este, tal, tal figura, o esta, la de Thor, ¿no? Pues estaría genial, ¿no? Eso es, o sea, imagínate, porque una, pues me ahorro, ya no tengo que comprar la serie, ¿no? Claro. La reviso, ¿no? Y eso está padre, ¿no? O sea, es como un reconocimiento al trabajo que has hecho, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que, aunque a mí no me guste que, como hacen los, los unboxings en otros canales que no son de reviews, pues, pues es, es muy álido, admirable, y qué bueno que los, que tienen esa, esa, este, oportunidad de que las marcas, pues les paguen y les manden producto para poder hacer esas cosas, ¿no? Pero sí, la realidad es que para que uno llegue a esos niveles, requieres de una cantidad muy grande de suscriptores, esa es la realidad. Yo no sé en este caso en Hasbro Latinoamérica, o bueno, Hasbro México, cómo está manejando eso, porque, bueno, habrás notado que ahorita recientemente, este, que lo que se refiere a Marvel Legends han estado mandando productos, proyectos de preproducción, inclusive para ser reseñados con antelación, pues han estado seleccionando proyectos, inclusive para algunos desconocidos, ¿no? Este, así el caso que más se me viene a la mente es esta, una muchacha, su canal se llama Annoying You With Friendship, o molestándote con mi amistad, ella no tiene ni tres mil suscriptores, ¿no? Y de hecho hace poco que compartió una reseña, ya no me acuerdo a quién le hizo la reseña de una figura que le mandaron, me parece que fue un mega red, del, del multipack este que sacaron de, de Wolverine, me parece que fue que le mandaron la pieza. Y de igual manera otros que tampoco tienen tantos suscriptores, ¿no? Muy poquitos. Este niño, por ejemplo, este que me cae muy bien, aunque grita mucho, el Dan Hu, que es británico, este, igual les mandaron productos, y te digo, la más notoria fue esta niña, porque no, no tiene ni un millón de views, ¿no? Y sin embargo, la seleccionaron para mandarle el producto. Pero, Luis, mira, pero, o sea, bueno, puede ser, ¿no? Yo, yo, muchas veces no es que la seleccionen, sino que uno se mete, a lo mejor se mete a la red, te voy a decir lo que yo hice, ¿no? Y te platiqué en su momento. Un día estaba yo en LinkedIn viendo, y vi ahí por, por mis, con, con mi perfil de Jonathan Acero, y me llegó ahí, este, una recomendación de, de buscar a alguien, y era un ejecutivo de Diamond Toys, que veía la parte de promoción de juguetes, no me acuerdo bien que veía, ¿no? Entonces ahí estaba su correo, pues se me ocurrió escribirle un correo, ¿no? Y le dije, oye, tengo un canal de YouTube, y quisiera saber si ustedes tienen alguna área que apoye, enviando figuras para revisar, ¿no? Este, pues creo que sería algo muy, muy padre, ¿no? Y lo único que me dijo, sí, nada más tienes algún inconveniente, en, en pagar los impuestos, por el que, por los juguetes, le dije, no, para nada, ah, ok, me pidió mis datos, y como a los 15 días, me llegó una caja de Diamond Toys, con las dos figuras de Bruce Lee, con la figura de Hulk de Endgame, y con, ay, no me acuerdo, me llegaron cinco figuras, no me acuerdo cuál, este, cuál, y yo, vaya, por supuesto, me dio mucho gusto, tuve que pagar como mil cien pesos, por, de impuestos, que, llegaron por, por, este, UPS, y ahí también dice, oye, trae un impuesto de, ¿te cuentas mil cien pesos? Pues obviamente los pagué, ¿no? Ajá. Y yo no la busqué, ¿no? O sea, pero yo en mi canal no dije, oigan, hice esto, sino que dije, oigan, mis amigos Diamond Toys me mandaron esto, ¿no? Entonces, digo, este, puede ser que a lo mejor la buscaron, o tienen un conocido, o un pariente, o alguien que trabaja ahí, y por eso de repente pueden ser eso, pero, la realidad es que, pues, una marca, va a invertir en tu canal, de manera importante, cuando tienes muchos suscriptores. Sí, pero te digo, es que en este caso en particular, efectivamente, en la gran mayoría de las marcas, así es, pero en este caso en particular, fue atípico, porque si no fue porque ellos se hayan puesto en contacto, ni, de, de hecho te digo, porque un amigo mío, que sí tiene mucho contacto con Dan Jung, desde hace mucho tiempo, este, de plano, él le dijo, porque cuando él preguntó, oye, ¿y por qué no han volteado a ver, a los reseñadores en Latinoamérica? Y este, él dijo, bueno, es que nosotros, o sea, él, Dan Jung, el, el otro, ay, no me acuerdo cómo se llama, el que le dicen Lord Cortinas, el güerito, ya ves que son dos asiáticos, y un güerito, dice, nosotros en realidad, no somos los que seleccionamos a los influencers, como les llaman ellos, los selecciona este departamento, entonces, ahí fue cuando confirmé, que sí fue por parte de ellos, no por parte de los reviewers, que hicieron contacto con ellos, yo incluso, le mandé un mensaje a uno de ellos, pero pues, fue por Twitter, ya luego no volví a hacer intento, y en algún momento intenté contactar a las directivas, porque curiosamente todas son mujeres, de Hasbro en México, sobre todo la que está encargada de Marvel, pero no tengo, no, no publican en LinkedIn sus contactos, a menos que pagues la membresía, y ya ves que las membresías de LinkedIn son carísimas, entonces digo, no, pues ahora sí que lo voy a tener que dejar pasar, tampoco es algo que me preocupe mucho, o que me haya interesado mucho, porque a final de cuentas, tampoco creas que, que fue el, el game changer, ¿no?, para esta niña, por ejemplo, haber hecho esta reseña, su proyecto sigue creciendo muy, muy despacito, ¿no?, te digo, es un proyecto muy, muy nuevo, incluso el mismo, no sé, Dan Hu, que es de los más conocidos, este, pues tampoco tiene tantos subs, en comparación de, de Chartimus, por ejemplo, ¿no?, al pobre de Anthony's Customs, a esa nunca le van a mandar nada, porque de cinco figuras que reseñas, es que reseña, critica cuatro, entonces, no creo que nunca lo vayan a tomar en cuenta, ¿no?, el propio Vogue Nice, que es el, el encargado de, bueno, el fundador de Articulated Comic Book Art, este, también le han mandado, ¿no?, y, y este, no sé, en serio, cuáles son las métricas que consideran, pero en cuanto a Latinoamérica, sí, todavía no los han volteado a ver, a quienes le han mandado, son como tú dices, a otro tipo de influencers, que inclusive su contenido, ni siquiera es primariamente reseñas, y les han mandado, haz de cuenta, que un paquete de regalo de Hasbro, pero tampoco es que les hayan regalado a toda la serie actual, ¿no?, como que les mezclan ahí productos, así, este, no, no, no muy caros, o no muy, no muy famosos. a esos, a esos, yo creo que hasta les pagan, o sea, no nada más es, es que les manden la casa, sino les pagan. Ya, yo hasta lo que sé, nada más se las han mandado, te digo, porque yo me llevo con Jesus González, y él fue uno de los que le mandaron. Yo, yo, a mí una vez me contactó una agencia de publicidad, que llevaba la cuenta de famosa, esta marca de juguetes españoles, y este, y me contactaron y me mandaron un montón de material, yo lo reseñé en el canal, lo hice de una manera muy orgánica, como ellos me, o sea, yo nunca dije que famosa me regaló esto, no, o sea, lo hice de una manera muy orgánica, que pareciera que yo los adquirí como tal, y me seleccionaron con varios canales, y al final hubo un comité que seleccionó el canal, y lo aprobaron, ¿no?, esa es la cosa, y yo tenía en aquel entonces, dieciocho mil, veinte mil suscriptores, no tenía cuarenta mil, ¿no?, ya, y fue una buena época, porque, oye, pues, obviamente después todos esos juguetes los vendí, y aparte me pagaron los videos, o sea, me pagaron, no sé, en aquel entonces les dije cuatro mil por video, y me los pagaron sin ningún problema, más todos los juguetes, ¿no?, y los juguetes los vendí, o los ocupamos para que mi hija diera regalos, cuando tenía que ir a fiestas de la escuela, los utilizamos para eso, ¿no?, y al final me gustó conocer esos juguetes, y me gustó como salir un poquito de la zona de, de Marvel y de Marvel Legends, y estuvo padre, o sea, fue algo que me gustó mucho, ¿no?, y en ese momento dije, oye, pues imagínate, eso me pasa con veinte mil suscriptores, imagínate cuando llegue a cincuenta mil, pero pues los tiempos han cambiado, ¿no?, eso es otra cosa, ¿no?, pero yo lo que sí, y lo que se trata también en esta plática, es de entender que, pues aunque digamos que no lo hagamos por suscriptores, y aunque digamos que lo hagamos por suscriptores, la realidad que el éxito de un canal, se mide en base a los suscriptores, al número de views, y los patrocinios importantes, o cuando el canal puede ganar un poco de dinero, o puedes tú tener un ingreso adicional, este, de repente, que cae muy bien, digamos, es un bono, por decirlo así, pues es a través de un patrocinio, y eso se logra a través de que tu canal, pues tenga muchos suscriptores, y obviamente que tu contenido, pues venga de la mano con lo que quiere proyectar el patrocinador, no sé, que haga sinergia, ¿no? Claro. Esa, esa es la cosa, ¿no?, y bueno, pues, la realidad es de que no es que uno se queje de los suscriptores, por supuesto que cuando son groseros, pues a nadie le gusta que uno sea grosero con uno, pero son los mínimos, la verdad, ¿no? Este. Sí, afortunadamente. Pero la mayoría, y sobre todo los que, los que comentan seguido, la verdad es que son una maravilla, yo se los agradezco mucho, yo los considero como amigos, ¿no?, por decirlo así, porque, pues siempre comentan de manera positiva, y comentan bien, y como que les gusta ese lazo, ¿no? Claro, pues es que así debería ser siempre, ¿no? Claro, sí. Oye, y bueno, y ahora, así para empezar a cerrar el canal, me gustaría también, este, que me platiqueras si has tenido algún caso así, de plano así, que digas, esto está rarísimo, no sé, un suscriptor que, ya lo, ya lo, lo bloqueaste, pero ahora te mandó un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Ya. Este, insiste, que insiste en, en que le hagas caso, ¿no? Eh, pero en qué sentido, para molestar, o para ser mi intención. Por ejemplo, vamos a empezar, uno de esos tipos, te pones, ay, ya estás muy grande para jugar monitos, entonces, agarras, borras, lo bloqueas, borras su comentario, y se nos acabó, pero bueno, como damos nuestro mail, pues te llega un mail de él, ¿no? Oye, ¿por qué me bloqueaste? Hijo de tu taza, o sea, ¿has tenido algún caso así? Ya, ya, pues mira, del canal, no, o sea, de que yo haya bloqueado a alguien, porque pues ya ves que tú le das ocultar, y ahí no sé, en ese caso, YouTube, cómo lo ve el otro lado, si simplemente él cuando comenta, pues su mensaje ya nunca lo ves, o si de plano no le permite comentar en determinado video, cómo es la mecánica, yo a mí nunca me han bloqueado en ningún lugar, entonces no sé cómo opera, ¿no? Pero ya ves que tú nada más le das ocultar, y ya no vuelves a ver jamás un comentario de ese, de ese suscriptor, o seguidor, o como le quieras llamar, sí, por eso no sé qué es, cuál es la mecánica, a mí se me hace, que como es ocultar, a él le sigue dejando comentar en los videos, pero tú ya nunca los vuelves a ver, ¿sí me explico? Y obviamente no se publican, entonces, por ese sentido, así que yo haya bloqueado a alguien en YouTube, y me haya seguido a Facebook, a otro lugar a reclamarme, no, la única experiencia así, bueno, tuve dos experiencias, por decirlo así, pues ya ves que tenía yo el grupo de Little Pieces of Plastic, The Gallery, que luego se lo, se lo endocé a, a The Geek Chronicles, fue que, pues bueno, yo tenía unas reglas muy estrictas, en cuanto a comportamiento, y a, y a, este, a troleo, y a vocabulario, ¿no? Entonces a una persona, dos veces le llamé la atención, le digo, ¿sabes qué? Por favor no me pongas groserías, y eso era cuando YouTube, bueno, bueno, Facebook, no estaba tan especialito para los comentarios, ya ves que ahorita creo que pones la palabra negro, ya te están bloqueando toda la página, ¿no? Entonces, pues a la tercera ya no le dije, o sea, de hecho a la segunda le dije, ya no va a haber siguiente llamada de atención, si vuelves a escribir groserías, o hablar de manera grosera, porque pues ya ves que los que quieren llamar la atención, no imponer su forma de ser, lo hacen con grosería, ¿no? Yo te voy a bloquear, entonces lo volvió a hacer, y pues lo bloqueé, y de ahí, pues en algún momento me crucé con un comentario de él, donde decía que yo lo había sacado sin razón, que nada más porque había promocionado, o puesto un post de sus customs, una estupidez así, o sea, en vez de haberse puesto los pantalones, y decir, pues es que soy un lépero para hablar, ¿no? Y este, y me corrieron por lépero, ¿no? Pero pues nada más de ver la forma en la que estaba escribiendo, ya te dabas cuenta de que era una persona indeseable, o es una persona indeseable, ¿no? Y la otra fue un caso, de otro chico, que incluso tiene un canal de YouTube, igual fue en Facebook, que este, pues literalmente me empezó a, empezó con agresividad pasiva en mi contra, ¿no? Entonces llegó el momento y dije, bueno, yo qué necesidad tengo de estar, de estarle aguantando comentarios estúpidos a una persona, que públicamente en foros inclusive ha dicho que no le gustan mis videos, pero está aquí de dos caras, sí me explico, eso fue lo que más me molestó, entonces, pues lo bloqueé, dije, ya no, no te tengo por qué dejar que sigas comentando tonterías en mi fanpage, esta es una fanpage, ¿no? Si estás aquí es porque eres mi fan, ¿no? Literalmente, como siempre les digo, porque ya ves que luego en, en, se escudan en la libertad de expresión, y bueno, libertad de expresión a lo mejor en un foro, ¿no? Pero esta es mi fanpage, o sea, aquí si vas a hablar mal de mí o vas a criticar mi contenido, pues perdóname, pero no te tengo por qué permitir que lo hagas, ¿no? Una cosa, es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ah, pues me mandó un mensaje privado, también casi, casi que diciéndome que, 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 que por sus suscriptores, que por los suscriptores, esas que yo, no sé cómo me lo dijo, algo así estúpido, ¿no? De que, por nosotros tienes éxito, yo así de, pensé que tenía éxito porque hacía contenido que valía la pena, ¿no? Obviamente jamás le contesté, y pues lo bloqueé también de mi, de, porque me buscó en mi Facebook personal, ¿no? Y pues no faltó la ocasión en que también me lo encontré en algún grupo en Facebook, y se puso a hablar mal de mí, de que ya de por sí ya lo había hecho, ¿no? Y eventualmente, pues yo no sé si siguió con su proyecto o qué, pero pues ya dejó de hacerlo, porque pues nadie le hizo segunda, ¿no? Yo creo que cuando de verdad eres una... Tiene mucha envidia, amigo. Exactamente, no me gusta decirlo así, pero pues sí, tal vez lo moví a la envidia, y pues es normal, ¿no? Pero, como siempre he dicho, cuando de verdad eres una mala persona, pues a seguidita, no hay necesidad ni que lo andes diciendo, la gente se da cuenta, ¿no? Pero pues cuando le quieres nada más echar tierra a otra persona porque le tienes envidia, o porque no se dejó que lo insultaras, pues o sea, es muy su bronca, ¿no? Entonces, afortunadamente te digo, han sido nada más esos dos casos, y no es que me haya importado, simplemente que lo noté, pero pues tampoco yo me iba, yo quiero pensar que lo hicieron para, como anzuelo, para que yo me enganchara con ellos, ¿no? Pero pues yo, si no me engancho en persona, me voy a enganchar con alguien en una página de Facebook, ¿no? Inclusive donde no es ni siquiera mi sitio, no, pues olvídate, no estoy chamaco para que me quieran chamaquear. Claro. A mí nada más una vez me pasó que un gringo, que pues ni conocí el canal, en un video donde enseño cómo guardé las figuras en bolsitas, en cajas, porque no tengo espacio, me comenta ahí, ¿cómo es posible que acumules y luego lo vuelvas a acumular? Y así, o sea, la verdad que un mal tono, ¿no? Sí. Entonces, entonces a mí se me hizo un frase ponerle, fuck you, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Bueno, pues como a los tres minutos, uno ya de aquí de México, de Latinoamérica, oye, ¿por qué le contestas así? ¿Qué clase de persona eres? Y agarré y lo bloqueé y a ti, ¿quién te mete? Entonces ya borré los comentarios del gringo y borré el comentario de este cuate, ¿no? Te dije, pues a ti qué fregados te mete. Bueno, hace poco, ese tipo hace, me mandó un correo, oye, tu contenido es muy bueno, pero ¿por qué eres tan malo con tus suscriptores? Porque a mí me tocó ver una vez cómo le decías fuck you a un, a un suscriptor, ¿por qué eres así? Y dije, bueno, ¿qué no tiene nada mejor que hacer? O sea, ¿a qué, a qué agarras su correo? Aparte, eso, eso que te digo, ha de haber pasado hace como dos años, ¿no? Ya. Y esto que te digo, tiene como dos semanas, ¿no? O sea, ¿qué de plano soy tan importante en su vida que, o sea, no? No sé, me dio risa, ya borré su correo, y no le contesté nada, porque dije, bueno, a mí qué fregados me importa, ¿no? Ajá. Este, X, X, O sea, dije, bueno, qué flojera, qué flojera. Como, como bien sabemos, gente que necesita atención, y la busca de cualquier forma, ¿no? Pero bueno, pues así es esto. Pues bueno, ya para cerrar, pues yo quisiera agradecerle a todos los suscriptores del canal, tanto del tuyo como del mío, pues todo el tiempo que nos brindan al ver los videos, al comentar, y al seguirnos, ¿no? Porque al final del día, pues el contenido, si bien, este, empezamos haciéndolo para nosotros, hoy en día ya el contenido lo hacemos para toda la audiencia. Entonces, yo sí quiero agradecerles de todo corazón ese tiempo que nos dan. Y bueno, Luis, no sé si te quieras despedir ya de una vez. Sí, claro que sí, pues muchísimas gracias. A los que están siguiendo esta serie de blogs, y pues espero que este, aunque fue un contenido, ahora sí, una plática muy, muy, muy específica, a lo mejor, si lo quieren ver, pero pues sí ayude a que entiendan un poquito por qué a veces hacemos o no hacemos las cosas, o nuestro proceso de toma de decisiones en cuanto a los suscriptores y en cuanto al contenido, este, hacemos lo que hacemos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Claro, ¿no? Y también para los que quieran animarse a hacer un proyecto, pues sepan, pues que tarda y que requiere tiempo, dinero, y sobre todo, pues un poco. La constancia. Quizá un poco, mucho de su talento también, ¿no? Sí, así es. Así es esto. Para todo hay, para todo hay audiencia, eso sí. Exacto. Entonces hagas las cosas con corazón y de verdad, no, no por copiar a nadie, ni por subirte a ningún tren de, ay, voy a reseñar figuras porque es exitoso, hazlo porque quieres o porque te gusta el hobby o porque crees que vas a aportar algo, ¿no? Y si no, pues busca otra cosa. Pero si te apasiona, si te gusta la cocina, si te gusta el coleccionismo de coches, de juguetes, de estampitas, de monedas, de lo que tú quieras, y quieres hacer un canal y compartir tus conocimientos, te puedo asegurar que vas a tener éxito para toda la audiencia, créanme. Exacto. Pues muy bien, pues te agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias por este blog. Y bueno amigos, pues este fue nuestro blog número cinco de la temporada dos. Nos hemos tardado un poco en subirlos porque pues este Luis, Luis anda ocupado, luego yo también no duro de ocupado, luego hubo fallas técnicas y demás, pero pues estamos encontrando poder juntar las agendas para poder hacer estos, estos blogs. Así es. Bueno amigos, pues como siempre les mando a lo mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones. Gracias. 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 Gracias.